Yo soy la Negra Tomasa, Francis Gutierrez Delfín, y he venido con el fin de saludarlos, mi raza. Tlacotalpan es su casa, es un sentir muy sincero, que nos visiten, espero, en mi feria centenaria. Mi Virgen de Candelaria sí sabe cuánto los quiere. Mi Virgen de Candelaria sí sabe cuánto los quiere. ¡Macomen cobertura las que quieren, no tutte las que queremos. ¡Ay, de firme con de figurar! ¡Ay, de firme con de figurar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.